Hola, soy Jaquita y este saludo es para mi página www.jaquitaa.es.tl y para mi amigo Carpevix, este saludito con este tema nuevo que se llama Hagamos el amor, y dice así, mirá Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor Tú y yo, y que en la luna sea testigo, mi amor de la mano de Ladri Music y de la nueva oficina de ventas Music Producciones, Jaquita y Marito 3, ahora en Music Producciones para contratarnos, eh Así que bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga Gracias por todo, ni gato, ni perro, ni nada Sigue y sigue, la cumbia, las pibas, con Jaquita